Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Momentos de angustia fueron los que vivió Iván Montero luego de que a su pequeña hija Antonella le tuvieran que realizar una delicada cirugía de corazón. La cirugía era delicada, que tenía sus probabilidades de riesgo, pues alta sí, pero afortunadamente mi evita está muy muy bien, se recuperó rapidísimo, la dio un día alta rapidísimo y la tengo en casa otra vez ya feliz. Primero en terapia intensiva estuvo alrededor de dos, tres días, después la bajaron ya, la subieron perdón a piso, ahí estuvo como una semanita más y ya en casa le mandaron medicamento para tratar de que su corazón bombee de una forma más fuerte para tratar de fortalecer una zona de su corazón que no está bien desarrollada, entonces tiene medicamento, está ahorita con cuatro medicamentos, cinco medicamentos que le tengo que dar cada 24 horas, normal, bueno obviamente no dejo que llore mucho, la tengo tranquila, yo cargo para todos lados con un tanque de oxígeno por cualquier eventualidad. Pero esta difícil situación sirvió para que su expareja Fabio Melanito tuviera un acercamiento e intentara conocer a su hija. Él se acercó, preguntó que se había enterado por los medios que Antonella había entrado, no estaba delicada, y dije que sí, que bueno, que quiero entrar en la cirugía, y yo la verdad le pedí que, yo no sé si tenía la intención como de acercarse físicamente, pero yo le pedí que se mantuviera mejor en esos momentos lejos, porque sí el entorno de Antonella tenía que ser muy tranquilo, y sobre todo yo, y como quiera que sea, pues siempre es raro, ¿no? Entonces yo le sugerí que mejor se mantuviera, pues, lejano que yo le iba a estar informando de todo lo que sucedía de Antonella. Y así lo hice, o sea, cada cosa que sucedía con Antonella yo se le informé, y de repente ya desapareció otra vez, o sea que ya volvemos a hablar de los bloques. Sin embargo, días después, el venezolano volvió a mostrar el mismo desinterés de siempre. Que él no está escribiendo nada, ni le estoy cobrando nada, pero sí, conocer a la bebé, yo no puedo creer que no me haya escrito para decir, quiero conocer a mi hija, tendrá sus razones, pero, bueno, la vida se va a encargar, que son las cosas de su lugar, a lo mejor lo veo como, ese momento llegue cuando Antonella necesite conocer a su papá, porque ya veo que en él no la ama, no la quiere, no le interesa. Entonces cuando Antonella diga, quiero conocer, le voy a decir, bueno, mi amor, va, a ver si quiere. Informó Elizabeth Soria.